Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Ya es miércoles y yo soy Alfonso Javier Márquez y a partir de este momento lo invito a que me acompañe aquí en C7 Noticias de Verdad para que usted esté bien enterado de todo lo que ocurrió en Jalisco este miércoles. Decir salud puede ser la última palabra que diga si usted toma alguna bebida adulterada ya que no solo puede provocarles problemas de salud sino contribuir a que tenga un accidente vial. De este tema le voy a hablar un poco más adelante mientras tanto. Hoy sí, hoy fue miércoles complicado para la ciudad. La tormenta tropical Vans dejó estragos en la zona metropolitana de Guadalajara ya que la sorpresiva lluvia registrada este miércoles provocó muchos, muchos accidentes viales y retrasos en las actividades de la sociedad. Desde las primeras horas de este miércoles se registraron en Jalisco los efectos de la depresión tropical Vans. Los más sorprendidos fueron algunos automovilistas de la zona metropolitana de Guadalajara como Sergio Reyes y Francisco Real y es que las vialidades se vieron afectadas por la lluvia. Se agarró de sorpresa a todos los compañeros y pues está muy difícil manejar más ahorita con la lluvia, tener más precaución nada más. Pues está bien encharcado, como acaban de arreglar, más lo de un carril, lo del otro lado todavía no termina, le están en un charcote grande de agua. Sí, madrugar más y pues manejar con precaución, guardar distancia y despacio. El automovilista Daniel Solís salió más temprano de su casa y es que aseguró que con la lluvia el tránsito vehicular se alenta considerablemente. De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, solo en el periférico se registraron 40 percances viales en la zona centro, fueron 17. También en varios cruceros se apagaron los semáforos, entre ellos están Avenida Cruz del Sur y Bernardo de Balbuena, Alcalde y Jesús García, Alcalde y Circunvalación, Parres Arias y Venustiano Carranza. El Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la población en general a mantenerse informados sobre el paso de este fenómeno natural a través de la página de internet smn.conagua.gov.mx Bueno, son los remanentes de la tormenta tropical Vans, que se desbarató y aventó hacia el continente, concretamente aquí al occidente del país, pues segmentos de la nube, de la tormenta, que trajeron mucha agua. Nada más en el periférico que sigue siendo la avenida más peligrosa de la ciudad, 40 accidentes y 17 en el primer cuadro de la ciudad. Y en el centro de Guadalajara se registró un aparatoso de estos, de estos 17, un aparatoso accidente en el que los protagonistas fueron una unidad del transporte público y un vehículo particular cuyo conductor manejaba alcoholizado. Saldo de ocho personas lesionadas y una finca con daños a infraestructura dejó un aparatoso accidente entre una unidad de transporte público y un vehículo deportivo en el cruce de la avenida Juárez y Enrique González Martínez en la zona centro de Guadalajara. Irma Díaz iba a bordo de la unidad marcada con el número económico 5005 de la ruta 51C cuando sucedió el percance. Ay, pues mal, porque veníamos dormidos y nos dieron el estirón y el señor que venía a un lado parado se cayó encima de mí y cayó que es acostado, no se podía parar, muy muy golpeado, muchos venían muy, pero venía llenísimo el camión, sí, gritos como no se imagina, feo. Debido a la intensidad del impacto, la unidad del transporte público quedó prácticamente trepada sobre la banqueta, esto ocasionó que se viniera abajo una luminaria y también se veras afectaciones para una finca, un restaurante de comida china. El pasajero Alfonso Corralón, quien también resultó con algunas lesiones, dijo que luego del impacto, varios usuarios se bajaron de la unidad para alcanzar al conductor del vehículo particular y es que aseguran que fue él quien no respetó la luz roja del semáforo. Cuando el camión se medio se frenó y le dio el salgoloteo cuando pegó con el otro carro y el otro carro venía recio y se pasó el alto. ¿Qué pasaba arriba del camión? ¿Cuánta gente venía más o menos? Pues el camión venía lleno, igual y pues el susto de todos, ¿no? Nos bajamos y dos, dos muchachos que venían arriba y el chofer corretearon al otro conductor y no lo alcanzaron, nosotros nos quedamos allá abajo a ver qué pasaba, ¿no? Todos atontados. El chofer de la unidad, Ignacio Torres, quedó detenido para deslindar responsabilidades. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Luevanos, C7 Noticias. Bueno, no quedó prácticamente sobre la banqueta, quedó en la banqueta, ensartado entre el poste y la pared y los asustados pasajeros bajaron como pudieron del camión. ¿Qué cosas, no? Las que pasan en días en los que llueve. Por cierto, en esta en este valle de Atemajac, donde está sentada la zona metropolitana de Guadalajara, llueve desde antes de que estuviera la ciudad, pero los tapatíos, porque soy tapatío, no nos acostumbramos a que la mitad del año, seis meses llueve y seis meses no. Vuelve a llover y todos nos trastornamos. Y tras los hechos violentos registrados en la zona de San Juan de Dios, el pasado viernes 31 de octubre, que derivaron en actos vandálicos, el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, indicó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permanecerán en la zona para resguardarla y mantenerla libre de ambulantes. Adelantó que previo a la época navideña, habrá más operativos. Son reprobables y lo que sí tenemos muy claro es que actuaremos con toda energía y no permitiremos ningún desmán de esta naturaleza. Habrá sanciones a quien, a quien se haga credor a ellas. Y a propósito de este mismo evento, un ejército de casi 500 barrenderos laboran a diario para mantener limpia la ciudad. Hoy celebraron su día con un desayuno con el alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández García. Uno se esfuerza, hace lo que puede para que esté limpia la ciudad, pero muchas veces el público no cuida, no respeta. Ella es Antonia Guerrero y desde hace 28 años se encarga junto con sus 479 compañeros de mantener limpia la ciudad de Guadalajara. Su herramienta de trabajo es una escoba y un bote para depositar ahí los residuos que cientos y cientos de personas arrojan al piso. A veces está uno barriendo o algo, ven el bote donde depositan la basura y avientan el suelo. Me da inclusive una vez una señorita con su niña y agarró mi carro. Deja ahí, no te vas a ensuciar. O sea que muy delicadas las personas, pasan cerca y aunque esté el bote no la echan al bote. Agregó que a pesar de las circunstancias, ella es feliz y disfruta al máximo su trabajo. Ya todos mis hijos están casados, incluso me dicen que ya no trabaje, pero a mí me encanta mi trabajo, es un hobby para mí. De acuerdo con la dirección de aseo público, cada semana los 480 barrenderos que trabajan en el municipio, recolectan 1.200 toneladas de basura. Durante el festejo por el día del barrendero, se ofició una misa con la presencia de la imagen de la Virgen de Zapopan. Ahí, el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, reconoció la labor de todos y cada uno de los trabajadores. Es una ciudad sustentable, una ciudad competitiva, tiene que ver con que sea una ciudad limpia, sea una ciudad ordenada, sea una ciudad donde el manejo de los residuos sólidos se haga de manera adecuada. Yo sé que hay mucho por hacer, lo vamos a hacer juntos, pero sobre todo, el día de hoy, quiero reconocerles su trabajo, su esfuerzo y los invito a que sigamos trabajando por la ciudad. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos López, C7 Noticias. Ahí está lo que dice el presidente municipal. Oiga, ¿se acuerda usted que en la pasada administración estatal construyó las villas panamericanas en el Bajío, a pesar de que especialistas advirtieron del daño ambiental gubernamental que generarían? Pues hoy, hoy los abogados del constructor quisieron meter presión para resolver la habitabilidad de los edificios, al asegurar que no hay dictámenes técnicos que sustenten que haya afectaciones en la zona. La herencia del anterior gobierno estatal en las villas panamericanas sigue teniendo consecuencias. A tres años de que se inauguraron, ya no hay dinero para el mantenimiento de ese inmueble. Desde el 25 de octubre, el Banco Banamex congeló los fondos del fideicomiso creado en la pasada administración de Emilio González Márquez. Así lo dijeron los abogados del fideicomiso de la Villa Panamericana, encabezados por Víctor Manuel Peña Briseño. La Villa ha quedado en el abandono. Se han dejado tan solo dos elementos de vigilancia para evitar, en la medida de lo posible, los previsibles actos de pillaje o desmantelamiento. Anunció que como no les han pagado sus honorarios, dejan de ser abogados del fideicomiso. En varias ocasiones, ambientalistas y expertos de distintas universidades han documentado científicamente que fue equivocada la decisión del gobierno de González Márquez de construir las villas panamericanas en ese terreno que debería de ser zona protegida, pues ese inmueble daña al medio ambiente. Peña Briseño desestimó la opinión de esos especialistas. Yo creo que simplemente son infundados sus apreciaciones. El que estén mal o estén bien, debería ser juzgado en tribunales con base en pruebas periciales concretas que no existen. No hay ningún fundamento documental, ningún estudio serio que demuestre afectación al ecosistema o al medio ambiente. No existe. Hicieron un llamado a que el Tribunal de Lo Administrativo del Estado decida el destino de las villas panamericanas. Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, y es en verdad una lástima el ver este edificio, este complejo de edificios ahí prácticamente abandonados y echándose a perder y todo porque en esta sociedad no hemos logrado un acuerdo. Los edificios están ahí o que los tumben o que hagan algo, pero la verdad es que es una pena porque es dinero de nosotros, los ciudadanos, el que está ahí echándose a perder. Esto no lo han visto y si hay responsables de la pasada administración, pues habría que llegar hasta las últimas consecuencias y como dicen, ¿caiga? ¿Quién caiga? En Tlaquepaque comenzaron las obras de rehabilitación del centro histórico. Van a renovar calles y también las redes hidráulicas. Con una inversión de más de 30 millones de pesos, el centro histórico de Tlaquepaque lucirá un nuevo rostro. Ocho vialidades serán rehabilitadas con concreto hidráulico y se le renovarán las líneas de agua potable, alcantarillado y banquetas. El presidente municipal de Tlaquepaque, Alfredo Barba Mariscal, explicó que estos trabajos beneficiarán un perímetro de 40 manzanas. La realización de 40 cuadras dentro del centro histórico en concreto hidráulico para generar obviamente una movilidad más sana, una movilidad más segura y que el 70% de estas calles, de estas cuadras quedarán completadas en este año para entrar en el proyecto de movilidad y en el proyecto de zona 30 de lo que es el centro histórico aquí en San Pedro Tlaquepaque. El director de obras públicas, Antonio de León, detalló los puntos exactos donde se ejecutarán las obras. El tramo uno es de calle Morelos de Francisco y Madero a Carrillo Puerto. El tramo dos es en la calle Álvaro Obregón, desde Morelos a Florida. El tramo tres es en la calle Hidalgo, en donde se están haciendo la sustitución de banquetas, ampliación y sustitución de banquetas únicamente. El tramo cuatro es en la calle Cruz Verde, que es donde estamos ahorita, desde Morelos a Niños Héroes. El tramo cinco es la Francisco y Madero, desde Morelos a Florida. Y los tramos siete y ocho son las calles de Contrares, Medellín. En el acto de arranque oficial realizado en la calle Cruz Verde, Barba Mariscal apeló a la comprensión de la ciudadanía durante la realización de estos trabajos. Pero creo que son obras necesarias, que al principio nos van a causar problema, pero que durante muchos años nos van a traer beneficios para todos nosotros. Serán poco más de 14 mil metros cuadrados, con inversión del gobierno federal y el gobierno del estado. Con imágenes de Abraham Ceseña e información de Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, ya que estamos en Tlaquepaque, en este municipio tendrán 180 nuevos policías que sustituirán a los elementos que van a dar de baja porque reprobaron los exámenes de control y confianza. El Ayuntamiento de Tlaquepaque prepara ya a jóvenes policías que sustituirán a los 180 elementos que fueron dados de baja de la corporación por reprobar los exámenes de control de confianza. El alcalde Alfredo Barba explicó que acatan las normas, pero no se quedan de brazos cruzados para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Tlaquepaque. Y lo que estamos ahorita en proceso es en la capacitación de nuevos policías en la academia municipal, hay plazas disponibles para los policías y estaremos alrededor de 100 plazas, están listas y bueno, está el proceso de la capacitación porque es un proceso también para los elementos que tengan que ingresar, que tienen que cumplir nuevamente desde el principio con sus exámenes de confianza, la capacitación, tienen que pasar los exámenes y pasando los exámenes, bueno, ya estarán listos para dar el servicio a la ciudadanía. Además pidió la revaloración del 80% de los elementos reprobados para ver cuáles fueron las causas de sus resultados en los exámenes y a quienes sí se les detectó uso de drogas o una causa grave, quedarán dados de baja definitivamente. Los que no sean por esa causa, estaré viendo su reubicación en áreas operativas, en áreas administrativas, porque bueno, pues también no es fácil echar a la calle a tanta gente y a tantos trabajadores que durante muchos años estuvieron trabajando y que muchos de ellos tienen historiales limpios dentro de la corporación, entonces estaremos buscando una reubicación. Detalló que cuando concluyen estas revaloraciones por parte del Centro de Control de Confianza, harán un análisis y un presupuesto de lo que costarán las liquidaciones. Además, recordó que cuentan con todo el apoyo de la Fuerza Única Metropolitana. Con imágenes de Abraham Ceseña e información de Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, es que como ya decía yo, no es un asunto fácil deshacerse de los policías, nada más echarlos a la calle, como ya lo dijimos, pueden ser candidatos a la delincuencia. Y con el objetivo de replicar políticas públicas que ayudaron a mejorar la calidad de vida de las diversas ciudades en el mundo, funcionarios estatales participarán en un congreso que impartirán especialistas de 14 países y que va a tener sede aquí en Jalisco. Jalisco será sede del primer Foro Internacional de Políticas de Bienestar y Desarrollo, donde se analizarán las estrategias implementadas en otros países para hacer más plena la vida de sus habitantes. El subsecretario de Planeación de Jalisco, David Gómez, destacó que la administración del gobernador Aristóteles Sandoval es pionera en tomar en cuenta el bienestar que generan entre la población sus acciones de gobierno. El bienestar subjetivo ha irrumpido fuertemente en los organismos públicos e internacionales como un enfoque novedoso y provocador del desarrollo, que tiene que ver justamente con eso, que es intangible, que no es material, que no es monetarizable, pero que es igualmente importante. En el evento que será del 24 al 26 de noviembre, habrá expertos de 14 países, el ocio, la recreación, el tiempo con la familia y la calidad del pasatiempo, son algunos aspectos que antes no se tomaban en cuenta para delinear políticas públicas y que hoy son la base de acciones gubernamentales en países como Suiza, Bélgica, Reino Unido, Italia, Canadá y Holanda. El coordinador del Foro Internacional de Bienestar y Desarrollo, Víctor Ortiz, señaló que los resultados del encuentro se verán reflejados en mejoras a las políticas públicas de Jalisco. Más de 60 especialistas y la pregunta es, no es quién está, sino quién no está, son pocos los especialistas a nivel mundial que no acuden a esta, en esta cita, y bueno, el tema es un tema innovador y va a ser muy importante para Jalisco, porque le va a permitir construir mejores políticas públicas. Con imágenes de Arenda Quesada, Edor Daristeo Chávez, C7 Noticias. Bueno, es momento de hacer una pausa, más adelante le presentaré por qué en la niñez se aprenden valores como el respeto a las mujeres y ahora quieren inculcarlo desde la escuela. Para mañana jueves, en la zona metropolitana de Guadalajara se pronostica un día parcialmente nublado. La temperatura máxima será de 27 grados y la mínima de 14. En Puerto Vallarta se pronostican tormentas dispersas con temperaturas entre los 30 y los 21 grados centígrados. Para Chapala se prevé un día parcialmente nublado. La temperatura oscilará entre los 28 y los 14 grados. Aquí en C7 Noticias de Verdad. Fíjense que en Zapopan están impulsando un programa denominado Blindando la Niñez de Zapopan contra la violencia y el abuso sexual infantil. Y para explicarnos en qué consiste esta estrategia y cuáles son los objetivos, nos acompaña en el estudio la presidenta del DIF municipal, Bania de Dios. ¿Cómo estás, Bania? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que viniste. Gracias. Ya habíamos platicado sobre este tema y me parece muy muy interesante el trabajo que ustedes están haciendo para prevenir este problema de los abusos en contra de los menores. Violencia de cualquier tipo, desde violencia física, violencia psicológica y sobre todo la violencia sexual. Bien, cuéntame cómo está, cómo cómo se lleva a cabo este programa. Mira, empezamos a trabajar desde hace más de un año, la verdad es que nos hemos mantenido muy bajo perfil. Empezamos a elaborar todo el programa de la mano con Gabriela Porras, ella tiene más de quince años de experiencia, tiene ella registrada la marca de blindaje emocional, vimos cómo funcionaba, empezamos trabajando con algunas albergues y a raíz de ahí salió el interés de empezar a hacer el libro. ¿Qué es lo que trae el libro? Cosas muy sencillas, va dirigido a niños a partir de seis a nueve años. El libro es este, tenemos ciento veinte mil libros ya listos para poderlos empezar a repartir en escuelas primarias públicas de Zapopan. No va a haber una sola escuela primaria pública de Zapopan que se quede sin el libro para sus niños. Para esto, me da muchísimo gusto y un agradecimiento a todos los maestros, a la Secretaría de Educación. Nosotros ya empezamos a capacitar a los maestros para que sepan cómo utilizar el libro. Es muy sencillo, pero vamos, se puede llevar entre ocho y nueve sesiones, pero lo importante es que los maestros sepan responder a las preguntas. Ok. Pero sobre todo, Alfonso, es que si algún niño levanta la mano y le dice que él está siendo víctima de abuso, que sepa al maestro qué hacer, que sepa dónde se tiene que dirigir, sepa cómo contener al resto del salón y sepa además cómo abordar al niño para no volverlo a revictimizar. El libro está ilustrado con caricaturas muy interesantes y además cuenta, lo voy a mover aquí, Peña, cuenta con algunos ejercicios que son como cuestionarios en los que los niños responden. Van resolviendo. Aquí van resolviendo algunos cuestionamientos que se les hacen. Eh, bueno. Vienen cosas muy sencillas como discúlpate si ofendes a alguien, pide perdón si te equivocas, para que el niño empiece, está muy amigable, viene una planilla de calcomanías para que los niños sepan manipularla o en caso en algunas comunidades de que no tengan para los colores, para las tijeras, vienen ejercicios, ajá, y vienen ejercicios muy, muy sencillos. Gabriela Porras, eh, fue muy cuidadosa, se sentó con el caricaturista con jazz. Ajá. Durante casi nueve meses viendo cómo iban a ser las, los, los tonos de las caricaturas, los mensajes, etcétera. Ajá. Tienen algunas cosas muy sencillas que las mamás pueden empezar a enseñar a los niños que, pues desde los cuatro años pueden empezar a decir, a ver, tus partes privadas son aquellas que nadie te puede tocar. Claro. Y son las que te tapa tu traje de baño, tu calzoncito, o son aquellas que ni el sol ve. Son partes privadas. Eso, son sus partes privadas. Entonces, el niño ya se le queda la etiqueta y sabe que nadie le va a poder tocar esas partes privadas. Ajá. Y es empezarles a manejar. Son partes privadas y nadie te las puede tocar y siempre deben de estar cubiertas. Mire, por ejemplo, en este, en esta parte del libro, si lo podemos enfocar un poco, aquí viene el ejercicio en donde le, le marcan al niño cuáles son caricias correctas y cuáles son caricias incorrectas. Así es. Aquí, por ejemplo, está el señor abrazando. Una caricia buena. Caricia buena. Y aquí, en esta de acá, está, pues, ahí como tratando de meter. Se manejan ahí tres, son caricias buenas, caricias malas y caricias confusas. ¿Por qué confusas? Porque no le puedes decir al niño, porque a lo mejor va a decir, yo sentí rico que me hicieran así, pero entonces, ¿por qué me dices que es malo? Malos son golpes, malos que te jalen el cabello, es algo que no debes de hacer ni que debes permitir que te hagan. Y las otras son confusas porque el niño le genera, a lo mejor no sabe qué es lo que está pasando y es más fácil que lo verbalice. ¿Qué buscamos nosotros con esto? Autoprotección del niño. Que ellos sepan identificar situaciones de riesgo y las eviten, pero siempre de la mano de un adulto. No significa que yo le doy a dar el libro y le digas, ay, ya quedaste blindado, ya no te va a pasar nada. No. Ok. El niño tiene que ir de la mano siempre de un adulto. Oye, Bania, bueno, ustedes han estado trabajando, también, lo que ya decías es este, que es el manual, porque cuando empiezan a hacer estos ejercicios y algún niño dice, pues, yo, yo creo que me está pasando a mi maestra me hizo esto, mi abuelito me pasó tal cosa. Es gravísimo, Alfonso, porque más del 80% de los casos es de un familiar. O sea, el enemigo está en casa, es alguien que tiene acceso a tu casa, puede ser el papá, el maestro, el abuelito, el tío, el vecino, el señor de la tienda, el compadre, el primo, el hermano. O sea, es alguien que está dentro del resto y es muy contada las veces que es el robachicos. Contada las veces es el señor del costal o el señor que va en la calle y uno generalmente los cuida de ellos. Ok. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Y aprovecho aquí este espacio, son tres pasos muy sencillos y aprovecharé aquí también tu, ahora sí que el espacio en televisión para que las mamás sepan. Primero, señoras, si algún niño se acerca, les dice que ha sido víctima de abuso, que hay alguien que lo hizo hacer algo, alguien que lo tocó, alguien que lo hizo hacer algo que él no quería, primero, no lo regañen. No lo empiezan a regañar ni le digan, ¿por qué hiciste eso? O no le digan, no es cierto, tu papá no te vería nunca eso. No, tu abuelito, claro que no estás inventando. Tu tío. Tu tío no es cierto. O sea, empiezan, las señoras se asustan, no, los regañen. Pero es un proceso natural de negación, ¿verdad? Claro, pero no le ayudas a nada. Pero no le ayudas, al revés. Son tres pasos muy sencillos. Primero, dile al niño te creo. Creo lo que me estás diciendo, creo que eso que me estás platicando es verdad. Segundo, que es fundamental, dígale a la niña o al niño, tú no tuviste la culpa. Eso que te pasó, tú no fuiste culpable de que te lo hicieran y no paso porque tú lo hayas provocado. La otra persona está mal y está enferma, pero no es tu culpa. Y el tercero y más importante, díganle también, yo te voy a cuidar y no voy a permitir que te vuelva a pasar y denuncien. Son tres pasos, te creo, tú no tuviste la culpa y no te va a volver a pasar y denuncien. Muy importante. Dime una cosa, Bania, ustedes han tenido que empezar a trabajar con algo que luego no nos gusta. No, es muy difícil. Menos a los mexicanos, que es la verdad. Es muy difícil el tema. Tocar temas reales en campos complicados como son los de los niños. Es adentro de la casa. Y no han encontrado mucha oposición de los padres de familia. No. Mira, el libro lo presentamos con padres de familia, hicimos focus group, que nos ayudaron ahí, con nivel socioeconómico bajo, medio, alto y medio alto. Los de clase alta, socioeconómica alta, casi nos pusieron las cruces y no les gustó mucho. Decían que esos temas no tienen por qué tratarlos en la escuela, que esos temas son muy delicados, que ellos los pueden tratar. Y en cambio, las demás señoras nos dijeron que sí, que hacía falta un libro, se los presentamos tal cual, no les explicamos para qué eran ni nada, nada más se los entregamos. Les pareció muy atractivo, además porque les da muchas herramientas de ellas cómo abordar. Es importante que no es libro de sexualidad, no tiene nada que ver con sexualidad, nada. Es un libro meramente preventivo y para enseñarle cómo platicar al niño, cómo abordar ciertos temas, que son fotografías buenas, fotografías malas, a lo mejor también que son regalos y que son sobornos, que el niño sepa diferenciar cuando alguien está dando algo a cambio de otra cosa o cuando realmente es un regalo. Es un libro, la verdad, muy, muy, muy cuidado. Gabriela Porra se sentó a ver cada ejercicio para que cuidáramos que realmente sirviera y ahora sobre todo que los maestros sepan aplicar. ¿Cuántos libros de estos están entregando y cuántos manuales? Terminamos la capacitación ya esta semana, el siguiente lunes con maestros, ya habremos capacitado más de dos mil maestros de todos a popan y la segunda etapa ya empezamos a distribuir los libros en las escuelas. Es importante que no se va a entregar ningún libro si el papá no está de acuerdo. Ok. Si el papá, nosotros vamos a tener ya hojas en donde el papá firme, que está de acuerdo en que se le entregue el material al niño, si no está de acuerdo no se le entrega, pero la verdad es que yo veo muy complicado que algún papá se niegue a que su niño lo reciba. ¿Quién va a querer que abusen de su hijo? Bueno, hay casos, este, a menos de que también está implicado. Hay mamás que a veces son cómplices, muchas de las veces ellas guardan silencio, nos han llegado casos de pesadilla, casos incluso de bebés de seis meses, muertas, la verdad es que uno no se imaginaría en qué cabeza de alguien puede hacerle tanto daño a un niño. Hay que decirlo, el abuso, el hostigamiento, la violencia en contra de los niños, es una realidad y tenemos que hablarlo de frente, me parece importante, interesante lo que están haciendo el Difensapopan, Bania, que es muy entregada siempre, todo lo que hace, por este, por esto, me parece que en algo pueden contribuir, Bania, tú, a disminuir de alguna manera este problema. Muchas gracias. Es un problema. Y sobre todo porque, digo, hay cifras alarmantes, de cada diez niños que han sufrido abuso, siete lo van a replicar si no son atendidos, y van a replicarlo cuando crezcan. Y va a seguir. Y va a seguir. Entonces es un círculo y va a seguir. Entonces vamos cenándolo desde ahorita y vamos haciendo algo y sobre todo a prevenirlo desde casa. Gracias, Bania. Muchísimas gracias. Hasta pronto. La Secretaría de Educación Jalisco capacitará a su personal docente para que fomenten entre los alumnos la cultura de la equidad y con ello eliminar la discriminación en contra de las mujeres. La Secretaría de Educación Jalisco inició jornadas de capacitación para incluir la perspectiva de género en la enseñanza escolar. El titular de la dependencia Francisco Ayón aseveró que con esto, en un par de años, todos los jaliscienses tendrán la cultura de respeto a la mujer y sobre todo aplicará la equidad en todos los ámbitos. Nos interesa aumentar la matrícula de estudiantes de educación media superior, pero a la vez también tenemos que fomentar la cultura de la paz entre nuestros jóvenes para que ellos a la vez reproduzcan entre los suyos nuevas prácticas de convivencia y en el mediano plazo esta cultura será reflejada en todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro estado. Durante tres días más de 1.300 profesores y directores de escuelas primarias y secundarias recibirán cursos de sensibilización y talleres para evitar un lenguaje sexista y para que no haya acciones que propicien la discriminación. La presidenta del Instituto Jaliciense de las Mujeres, Mariana Fernández, reconoció que es en la edad escolar donde se generará una verdadera cultura de respeto. Apostarle desde los niños, las niñas, porque justamente ahí es cuando se pueden transformar verdaderamente a las personas en la edad de la niñez, ya cuando somos adultos, ya difícilmente podremos cambiar. Con imágenes de Herata Quesada, Eduardo Aristeo Chávez y 7 Noticias. A mí me da gusto que se hagan esfuerzos tanto como el que está haciendo la Secretaría de Educación y el Instituto de las Mujeres, como el que está haciendo también el DIFSA POPAN, porque las cosas en la educación mejores. ¿Sabe qué nos falta todavía? Y habría que platicarlo también ahí con el Secretario de Educación, Francisco Ayón, la educación cívica que se quitó en los sexenios anteriores, cuando el Partido de Acción Nacional gobernaba, que se retiró la parte de la preparación cívica, el respeto a nuestros símbolos patrios, al himno, a la bandera, eso tenemos que recuperarlo de nuevo, porque la selección no es un símbolo patrio, la queremos mucho, pero primero la bandera, primero nuestro himno, primero nuestros símbolos. Más de cuatro mil órdenes de protección para mujeres violentadas emitió ya el Instituto Jaliciense de las Mujeres, informó su titular Mariana Fernández. Además, apoyó a más de treinta y un mil personas más en temas como asesorías legales para divorcios y capacitaciones para el empleo. La presidenta del Instituto Jaliciense de las Mujeres, Mariana Fernández, señaló que en menos de dos años liberaron cuatro mil órdenes de protección a mujeres que eran víctimas de violencia. Ya esta semana alcanzamos los cuatro mil órdenes de protección en esta administración, que bueno, son figuras para proteger la vida de la mujer. Cuando nosotros llegamos al gobierno del Estado, éramos los primeros lugares en feminicidios, ahora estamos en el lugar número veinte. Dijo que en lo que va de su administración atendieron ya a treinta y un mil mujeres, principalmente por trámite de divorcios, dotación de alimentos, por violencia psicológica o física y ataque sexual. Para incentivar los trabajos de protección, dijo que ya se avanzó en la capacitación del personal que estará participando en el Centro de Justicia para las Mujeres. Ya cada dependencia sabe por nombre y apellido quiénes son las personas que se irán al Centro de Justicia y estarán presentes en el Centro de Justicia, doce módulos de doce dependencias distintas. El Centro de Justicia para la Mujer se construye actualmente en la confluencia de las avenidas normalistas y circunvalación sobre la calle Álvaro Alcázar. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Bueno, el día de mañana jueves se suspenderán clases en la UDG, toda vez que los estudiantes de la Casa de Estudios se van a sumar a las Jornadas Nacionales para expresar su indignación por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Las clases se van a reanudar el próximo viernes. En un momento de hacer una pausa, al regresar le presentaré cómo en hasta un 50% aumentan los accidentes en esta época invernal, la mayoría percances viales, ¿eh? Hoy miércoles, el mercado cambiario cerró el dólar a 13 pesos con 27 centavos a la compra. A la venta se cotizó en 13 pesos con 87 centavos. El euro se evalúa en 16 pesos con 70 centavos a la compra y a la venta en 17 pesos con 16 centavos. Muy caro, ¿verdad? El dólar. Fíjese que tres empresas asiáticas más se van a instalar en Jalisco como resultado de las negociaciones que está realizando el gobernador Aristóteles Sandoval en esta gira de trabajo que lleva a cabo por Asia. En su tercer día de gira por Asia, el gobernador del estado Aristóteles Sandoval concretó que tres empresas de Japón se comprometieran a invertir en Jalisco. El vocero del gobierno estatal, Gonzalo Sánchez, señaló que se trata de dos empresas del ramo automotriz autopartes y otra que se dedica a la producción de tecnología para el entretenimiento. Estamos atacando fuertemente lo que lo que es el ramo automotriz pero desde el punto de vista de los proveedores. Cerrando datos serían dos empresas ya con con la confirmación de que se instalarían en el parque industrial de Lagos y otra empresa que se instalaría también en territorio de nuestra entidad a reserva de esperar a ver cuál es el lugar específico en donde se instalarían y ver también que las propias empresas cierren ya sus números para dar a conocer a cuánto ascendería la inversión para instalarse y cuántos empleos se derivarían de esta instalación. No precisó nombres pues las mismas empresas solicitaron la secrecía hasta no consolidar el proyecto. El vocero de gobierno de Jalisco señaló que de igual forma se inició con un seminario en el que participan 16 empresarios y en el que básicamente se les da a conocer las bondades que tiene y ofrece Jalisco para que sus inversiones se queden en el estado. Eduardo Aristeo Chávez y Siete Noticias. Y las inspecciones en los campos agrícolas llegaron para quedarse. Esto lo advirtió el secretario del trabajo Eduardo Almaguer quien dijo que estas revisiones van a continuar para garantizar los derechos de los jornaleros. En lo que va del año la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó 100 supervisiones a empresas agrícolas del estado para verificar que respeten los derechos laborales de sus trabajadores. El titular de la dependencia Eduardo Almaguer informó que hasta el momento son más de 32 mil jornaleros los que fueron registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social tras las medidas que tomó la Secretaría que encabeza para que los trabajadores del campo tengan como mínimo las prestaciones de ley. Si han cumplido, sin embargo, la asignatura pendiente sigue siendo el tema de los salarios que se pagan en el campo. Un trabajador en el campo bien pagado gana 200 pesos al día por un trabajo tan pesado, es decir, es muy poco el ingreso, hablamos de 6 mil pesos al mes, eso es cuando se les garantiza que ganen o que les paguen su séptimo día. En general, en promedio el ingreso es de 150 pesos. Agregó que la dependencia trabaja en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Rural y la Zagarpa para que aquellas empresas que reciban apoyos económicos vayan condicionados de acuerdo a los derechos de los trabajadores. Cecilia Cerna, C7 Noticias. Y la Secretaría de Desarrollo Económico a través del Instituto Jaliciense del Emprendedor entregó los primeros cheques del programa Bien Emprendo. La directora de Planeación, Luz Ibarriga, indicó que la bolsa de este programa es de 15 millones de pesos y se prevé apoyar 900 proyectos. Los montos económicos, ¿qué se brindan? Hacemos lo que es joyería de llaveros, pines, medallas, reconocimientos y es estamos por queriendo ser más eficientes, para ser más rápidos. Es una máquina centrífuga, una secadora industrial, digamos. Yo hablé con mi proveedor y pues vi la máquina que yo creé era de 27 mil pesos y con el apoyo pues ya nomás me dieron los 20 mil, yo puse de 7 mil. Y ante el incremento en los casos de estenosis uretral, un padecimiento que afecta a los hombres y consiste en la inflamación de las vías urinarias, médicos de la Secretaría de Salud Jalisco recibieron capacitación para realizar operaciones para corregir este problema. Si usted es hombre y tiene dificultades al orinar o nota que la fuerza del flujo urinario ha disminuido, preste atención, podrían ser las primeras señales de estenosis uretral. Este padecimiento es una inflamación en la uretra que dificulta la salida de la orina y no manifiesta síntomas o dolor. No existe edad específica para desarrollar la estenosis uretral, ya que puede aparecer a cualquier edad. Basta con una contusión o traumatismo en la zona genital para que se desarrolle. Quienes practican deportes como equitación, ciclismo o cualquier deporte que implique el contacto de la entrepierna con cualquier objeto, son más propensos a padecer este mal masculino. La solución está en una intervención quirúrgica que consiste en injertar un tejido para ampliar la uretra, explicó el coordinador de la Sociedad Mexicana de Urología, Julio César López. Se tienen que hacer varios estudios endoscópicos, radiografías, a veces hasta tomografías y una vez identificado se aborda por cirugía abierta a través del periné, se incide la zona donde está la estenosis, la zona de estrechez propiamente y habitualmente lo que hacemos es poner un sustituto de material que puede ser mucosa de la cavidad oral o puede ser piel de la zona genital para hacer una ampliación de esa zona donde está cerrada la luz de la uretra, donde está la estenosis, la estrechez. Esta enfermedad es más común de lo que parece, tan solo en el Hospital General de Occidente se detecta un caso por semana, informó el jefe del Departamento de Urología de ese nosocomio, José Arturo Rodríguez. Si del Hospital General de Occidente nosotros vemos 50 consultas diarias y aproximadamente vemos un caso de estenosis de uretra por semana, es decir, de cada 250 pacientes que vemos a la semana, uno viene por estenosis de uretra, nuevo, un paciente nuevo, sin contar todos los que tenemos que tienen recurrencias de las estenosis y que tenemos ya años viéndolos. Este miércoles se capacitaron 50 cirujanos reconstructivos y urólogos del Hospital General de Occidente de la transmisión en vivo de una uretroplastía practicada por el médico italiano Guido Barbagli. Los especialistas se concentraron en una sala del complejo de los consejos estatales de la Secretaría de Salud e interactuaron con el urólogo durante la cirugía para despejar sus dudas y conocer esa técnica quirúrgica. Con imágenes de José Luis García, Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Y porque en los últimos meses del año incrementan considerablemente los accidentes, principalmente los viales, autoridades emitieron recomendaciones para prevenirlos. De enero a junio de este año murieron 363 personas en percances viales y 292 más en accidentes dentro del hogar. De acuerdo a estadísticas, durante las últimas semanas del año incrementa el número de accidentes en casa hasta un 50% y los fallecimientos un 15%. Las causas más comunes de estas muertes son intoxicaciones, caídas e incendios. El coordinador operativo del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, José Parra Sandoval, emitió algunas recomendaciones preventivas para la población. Cuando vaya a poner su arbolito, procure instalaciones seguras, que el voltaje les permita tener descargas a ciertos aparatos sin riesgo y sobre todo cuando salgan de su casa desconecten la electricidad, que no dejen riesgo en su casa porque cuando regresan pueden encontrar una desgracia. A los niños también evitar dejarlos solos, verdad, que ahora que viene el frío, mucha gente usa algún tipo de calentador en el interior, sobre todo del estado, en la zona norte y en las zonas de alto frío, pues la recomendación es tener mucho cuidado no usar petróleo, verdad, anafres, verdad, y calentadores que pudieran intoxicarlos. Pueden estar muy calientitos, pero ya no despiertan. En cuanto a los accidentes viales, el funcionario indicó que con el operativo Salvando Vidas, disminuyeron las muertes relacionadas con accidentes viales y con la combinación alcohol volante. Sin embargo, puntualizó que pueden evitarse más percances en la medida que aumente la prevención entre la población. Por cierto, el 6 y 7 de noviembre, el CEPAG realizará un congreso dirigido a la sociedad civil y servidores públicos para promover acciones que prevengan percances en espacios laborales, del hogar, públicos y escolares. Con imágenes de José Luis García e información de Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Bueno, ahí vienen las posadas, falta un mes todavía, pero váyase previniendo y si piensa ir a muchas posadas, pues vaya, nada más no maneje. Es momento de hacer una pausa, más adelante le presentaré por qué son peligrosas para la salud de quienes las consumen, más de medio millón de litros de bebidas adulteradas, que fueron decomisadas en los últimos años en Jalisco. El alcohol representa de por sí el 10% de nuestros ingresos a urgencias. La cultura en breves. El Festival Internacional de Cine Tercer Milenio busca a través del Séptimo Arte llevar mensajes inspiradores de conciencia social y derechos humanos a la sociedad. Este 2014 celebra su décimo aniversario con el tema Mujer, tu dignidad. Del 13 al 23 de noviembre, con una selección de 79 cintas en 126 funciones. El padre Joel Asencio, director del festival, habló sobre el objetivo del mismo. Para congregar al hombre de nuestro tiempo en torno al cine, invitarlo a dialogar, a reflexionar sobre puntos fundamentales de una sana convivencia. Los homenajes también forman parte del programa, ya que se ha invitado a una figura del cine nacional, Ketalabat, quien será nombrada como la Abuelita de México. En una cama de hospital y a través de las redes sociales, es que Mónica Osegueda se descubrió hábil en las letras, después de publicar en el Facebook pequeños relatos acerca de las relaciones amorosas con una pizca de humor. Las historias de Moni migraron de su página personal a una de consulta pública, donde cualquiera puede compartir sus vivencias en el amor que Moni transformará en narraciones divertidas. Acerca de su afición por la escritura, Moni compartió. Yo comienzo a escribir de manera, pues, para relajarme. Lo encuentro relajante, lo encuentro terapéutico para mí. La compilación de relatos de Moni conforman el libro Príncipes Multicolores y Ninguno Azul, un texto que busca divertir a sus lectores y acompañarlos a través de su aventura por las relaciones interpersonales. Después de recorrer cinco emblemáticas colonias de Zapopan, que le han dado identidad a su desarrollo como el Batán, La Experiencia, Centro Histórico, Atemajac y Constitución, los habitantes que participaron pudieron reconocer su entorno a través de la historia de cada punto, expresó el Subdirector de Cultura Municipal, Juan Roberto Hernández. Ahí en el núcleo de Batán, La Experiencia de Atemajac, es donde nace como toda la cuenca hidráulica de la zona metropolitana de Guadalajara. En el centro de Zapopan, como es que se instalan dos de las fábricas textiles más importantes que determinaron el desarrollo industrial de la zona metropolitana de Guadalajara, de Zapopan como productor y de Guadalajara como lugar de cambio de trueque para todos estos comercios. Durante los recorridos se tomaron como emblema las alcantarillas de cada una de las colonias visitadas, las cuales fueron impresas por los participantes en una playera. Los resultados acompañados de imágenes y las playeras impresas están expuestos en la Galería Central del Instituto de Cultura de Zapopan. Si usted es uno de tantos que come ansias por recorrer los pasillos de la FIL, puede ir calentando motores en un espacio lleno de títulos y novedades literarias de todo el mundo para todos los gustos y edades. Se trata de la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, que tiene una agenda ocupada por diversas actividades para este mes. Comentó la encargada del programa de fomento a la lectura, Tessy Soliní. Este fin de semana, que es 8 y 9 de noviembre, vamos a tener el sábado la Bebeteca, que es a las 11 de la mañana, luego a las 12 son cuentos en francés y a la 1 la proyección de la película. Y también a la 1 y media vamos a tener la presencia de Patricia Velarde, una escritora tapatía que va a presentar dos libros. El domingo 9 de noviembre, además de contar con la participación de cuentacuentos y teatro de títeres a partir de las 11 de la mañana, iniciará un taller de ciencia para niños y cada actividad estará ligada a la literatura. Con el propósito de compartir conocimientos en torno a la recuperación, rescate, protección, conservación y la importancia de la herencia perroviaria del país, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes realiza el quinto Seminario Internacional Vías Verdes México en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad de la Ciudad de México, donde la titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Miriam Baches Plagnol, participó con la conferencia Vías Verdes Jalisco. Habló del proyecto Vías Verdes en Jalisco, el cual va más allá de las vías en desuso del ferrocarril, ya que forma parte del programa Rutas Creativas, un modelo de desarrollo económico, social y comunitario, que en su primera etapa, a punto de concluir, enlaza los atractivos culturales y naturales de cada municipio de la región Valles. Una serie de historias que abordan el contexto de los femicidios en Ciudad Juárez a través de monólogos escritos por la directora Gloria Aceves y representados por el grupo Polvos en Isa y Teatro, se presentan en una segunda temporada. Su directora nos habló sobre la obra. En realidad son 12 monólogos, en donde estamos enfocándonos hacia las mujeres asesinadas, pero también estamos enfocándonos hacia los hijos de familia, cómo es la visión que tienen ellos al perder a sus mamás. La puesta en escena es dirigida a adolescentes y adultos. La integran 12 actores. Las funciones serán el 7 y 14 de noviembre, en el Ágora del Exconvento del Carmen, a las 8 de la noche. El 21 y 28 de noviembre se presentarán en el Centro Cultural Preludio, en el mismo horario. Tenga cuidado porque tomar una copa puede enviarlo al hospital. Sí, sí, la bebida está, si la bebida está adulterada, tan solo en el IMSS, el 10% de las emergencias que tienen están relacionadas con esto. Decir salud puede ser su última palabra. Las bebidas embriagantes adulteradas provocan afectaciones a la salud que pueden oscilar desde dolor de cabeza, daño cerebral, ceguera y muerte. Casos de este tipo son más frecuentes de lo que imaginamos, explicó el especialista en toxicología del Instituto Mexicano del Seguro Social, adscrito a la Clínica 52, Alberto Irán Villa Manzano. Si a esto le agregamos a este problema, el que algunas de las bebidas se encuentran adulteradas, de hecho la COFEPRIS y las entidades reguladoras de esto, Profeco, dicen que 4 de cada 10 botellas se encuentran adulteradas, entonces es un riesgo extra. El alcohol representa de por sí el 10% de nuestros ingresos a urgencias y cuando el alcohol se encuentra adulterado pues cuestiona todavía más problemas de salud a nuestra población. El 30% de los accidentes traumáticos que son atendidos en el Seguro Social corresponden a personas que consumieron alcohol. La toxicidad del metanol, contenido en bebidas adulteradas, revela sus efectos en un lapso de 30 minutos a 72 horas, dependiendo del consumo y nivel en que la bebida fue corrompida con otras sustancias, explica el doctor en farmacéutica clínica y especialista en toxicología. Una borrachera severa, por así decirlo, lo que presentaría el paciente de inicio, después daños que va a provocar que no pueda ver bien, vómito porque da ardor, quema a nivel gastrointestinal y insuficiencia renal, cirroes hepática, prematura en los pacientes. El dolor de cabeza, mareo y convulsiones puede generar un estado de coma. Los médicos deben hidratar y canalizar al paciente, vitaminarlo y reemplazar el alcohol adulterado para lograr que el paciente lo metabolice, señala Villamanzano. Ahora sí que los alcoholizamos o los emborrachamos con un alcohol adecuado para poder permitir que este alcohol se metabolice en vez del alcohol dañino sobre los pacientes y evitar el daño por alcohol. Incluso podrían llegar los pacientes a requerir diálisis o hemodiálisis para su manejo y supervivencia, porque este alcohol puede comprometer al paciente al grado de llevarlo a la muerte. En los últimos cuatro años, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios decomisó más de medio millón de litros de tequila adulterados. Estas bebidas son hasta tres veces más económicas que la original, por lo que el número de intoxicados se dispara especialmente los fines de semana, en días de quincena y a finales de año. Ahorita que vienen las fiestas, que vienen tiempos de posadas, preposadas, navidad, año nuevo, el consumo de alcohol se maximiza. Y con esto también el consumo de bebidas adulteradas. Desgraciadamente, en ocasiones la gente busca lo barato, y el alcohol es caro en algunas botellas o en algunos tipos de bebidas, y buscan botellas un poquito más baratas que regularmente son adulteradas. El 10% de los casos que llegan a las salas de urgencia están vinculados al consumo de alcohol. Los jóvenes representan un número importante, explica el galeno. Sí, desafortunadamente, y más en esto de bebidas adulteradas, los menores de edad son más propensos a caer en ellas. Primero porque tienen menor poder adquisitivo, regularmente toman alcohol en lugares no regulados, porque son lugares donde van a poder tomar alcohol, en fiestas donde se les permita a un menor de edad tomar. Entonces es más común en ellos ver efectos severos de alcohol, en cualquier tipo, y de alcohol adulterado en ellos también. Puerto Vallarta, Tequila, Jamay y Atotonilco son los municipios jaliscienses en los que con mayor frecuencia, se han asegurado bebidas adulteradas en vía pública, tianguis, bares o centros nocturnos. Para decir salud, pero también tenerla, cuide que su bebida sea de calidad. Las imágenes son de Israel Carvajal. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Deportes. Y en información deportiva le comento que los charros de Jalisco se encuentran en el segundo duelo de la serie ante los venados de Mazatlán en el Estadio Panamericano de Atletismo en Zapopan. Hasta el momento la pizarra favorece los charros en la parte alta de la séptima entrada. Cinco carreras a cero. Este jueves seis de noviembre se jugará el tercero y último de los encuentros en el que se conocerá al ganador de la serie. Vamos, charros. Bien. Hasta aquí la información. Muchas gracias por el favor de su atención. Siga con Pepe Cárdenas a continuación. Mañana los espero desde las seis de la mañana en Máxima FM en el ciento seis punto siete y en el AM en la DECA doce cincuenta como siempre. Soy Alfonso Javier Márquez. Buenas noches.